El Internet de las Cosas está presente en el sector agrario. La agricultura de precisión ya es una realidad. ¿Cómo ayuda esta tecnología al sector agrícola? Por ejemplo, donde se están monitorizando y se están haciendo una previsión de ataque de pestes, por ejemplo, del ataque del oidio en los tomates, en las vides, de la eflorescencia en los viñedos, de enfermedades endémicas de las palmeras de dátiles, de las bananas en Senegal. Quiero decir, el abanico es enorme y al final a lo que llegan los especialistas es a la conclusión de que una monitorización exhaustiva de las condiciones microclimáticas, o sea, de cuál es temperatura, humedad, humedad entre las hojas, el crecimiento foliar, el vigor de la planta, cuál es la evolución en la temperatura y la humedad del suelo a diferentes niveles, etc. Les da una cantidad de datos que son muy, muy aprovechables para hacer una previsión de cuáles son los riesgos de sufrir un problema en cultivos y poder evitar las pérdidas multimillonarias, y no solo multimillonarias, sino contribuir a la seguridad alimentaria en un montón de países. El crecimiento de la población y el cambio climático impactan en la escasez de agua a nivel global. Estos efectos hacen necesaria la monitorización de la calidad del agua. Bueno, pues se está empezando a tener que utilizar aguas residuales para poder regar. Si tú quieres regar con aguas residuales tienes que conocer muy en profundidad cuál es la calidad y los parámetros del agua que estás utilizando para saber qué debes añadir o qué debes no añadir para poder evitar problemas posteriores que puedan surgir en los cultivos. Imaginemos que en España, sin ir más lejos, hay más de 400 campos de golf. Los 400 se deben, por ley, regar con aguas residuales. Se debe hacer un control muy exhaustivo de esas aguas porque el césped de un campo de golf es uno de los cultivos, entre comillas, más delicados que existen. Pero también podemos aplicar estas tecnologías a las patatas en Egipto o a las bananas en Senegal. Quiero decir, o sea, a cosas tan prosaicas pero al mismo tiempo que garantizan la seguridad alimentaria y el trabajo en otros países. El Internet de las Cosas nos ofrece un mundo más conectado. Pero, ¿esta tecnología nos garantiza soluciones sostenibles? En una piscifactoría entran los peces cuando son muy pequeñitos, cuando son alevines, y salen, por ejemplo, seis meses más tarde cuando es un pez adulto que pesa dos kilos, dos kilos y medio, lo que sea. En ese proceso, en esos seis meses, hay piscifactorías en Asia, que es donde generalmente se concentran la inmensa mayoría, donde mueren aproximadamente el 40% de los peces. Que mueran el 40% de los peces no solo es un desastre ecológico, por la pérdida de esos animales, sino también es un desastre económico para la explotación. Quiero decir, hay un señor que está facturando un 40% menos de lo que podría facturar, o tiene unos ingresos un 40% menos, muchas veces una simple cooperativa de campesinos. Quiero decir, no pensemos en una gran multinacional porque muchas veces es una mera cooperativa de campesinos quien lo saca adelante. Están perdiendo un 40% de los animales, y lo están perdiendo porque realmente están fiándose de su intuición, fiándose de sus tradiciones, fiándose de lo que les han dicho. Y nosotros lo que queremos, tanto en el campo como en las piscifactorías, como en todo, es que las decisiones no se tomen basadas en la intuición o basadas en la experiencia de otros, sino que se tomen basadas en los datos. Cuando tú conoces los datos, tú decides de una mucho mejor manera que cuando decides a ciegas. Mi abuelo vendimiaba para San Miguel, el 29 de septiembre. Quienes vendimian en mi pueblo hoy, vendimian cuando es el adecuado momento de vendimiar. Si es el 27 de septiembre o es el 15 de octubre, lo deciden los datos. Lo decide la humedad, lo decide el contenido de azúcar de la uva, lo deciden... Lo deciden los datos, no lo decide la tradición. Los resultados son infinitamente mejores ahora que antes, porque tomamos las decisiones sabiendo por qué. Internet de las cosas ha llegado para ayudarnos a tomar decisiones basadas en los datos. Y esto lo va a hacer a todos los niveles. Quiero decir, cuando una ciudad como Madrid o Barcelona declaran una alerta ambiental y hacen disminuir la velocidad en los anillos, cierran una zona al tráfico, prohíben a los niños jugar en el patio de las escuelas, lo hacen basados en unos datos. Quiero decir, nadie se asoma a la ventana y dice, parece que hoy vamos a declarar la alerta. No, hoy tenemos un índice de calidad del aire por encima de 90 y esto me dice, según la normativa de la Organización Mundial de la Salud, que debo aplicar el protocolo D. Esto es Internet de las cosas. Estamos ocupando una serie de sensores en tener los parámetros ambientales a petición de los especialistas, a petición de los ciudadanos y con esos datos tomando las decisiones adecuadas. Eso es Internet de las cosas. Gracias a la conectividad, la tecnología del Internet de las cosas aporta soluciones que nos ayudan a ser más respetuosos con el medio ambiente y a crear un mundo más ecológico. Gracias. 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 Gracias.